Hola, ¿cuál es tu nombre? Rodrigo ¿Cómo estáis, Rodrigo? Bien, bien, relajado, relajado Esa es, importante Vamos a liberar tensiones, vamos a liberar tensiones Ahí es, oye, que te ponga ahí buen salto, tenés que ir con todo nomás Decidido, a la primera ahí Sí, está decidido hace años ya Ah, excelente, ya vos, que te ponga ahí buen salto Vale, bacán, gracias 3, 2, 1, ¡vamos! 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 Caí en Benji Ah, si es Salto en Benji, fue bueno el saltito, ¿no? Tremenda experiencia, compadre, lo recomiendo 100% Full seguro Todo bacán Todo bacán, chiquillos Ese es, vale Oye Buenísimo, buenísimo Gracias por venir a Bundo Ina Gracias a ti, vale